Estados Unidos hará un despliegue, de hecho ya lo está haciendo de una unidad de infantería en Estonia. Una compañía de infantería de ese país está llegando a la base de Taraburu. Esta semana ya se hizo el despliegue para enfrentar y servir a la segunda brigada de infantería de la Fuerza de Defensa de Estonia para estar colaborando y este despliegue es en el marco de cooperación bilateral en materia de defensa que se enmarca en el compromiso, dice, asumido por el presidente Joe Biden en la cumbre de la OTAN. Y como podemos observar, Estonia pues está muy cerca de Moscú, de Rusia, frontera con Rusia y esto evidentemente no creo que será bien visto por parte de Vladimir Putin. Según la cumbre en la OTAN en Madrid, se busca potenciar la presencia de fuerzas rotativas estadounidenses en la región báltica y reforzar la postura de disuasión y defensa en el flanco de la OTAN. La unidad de infantería de los Estados Unidos también incluye un elemento de mando del batallón que nos dice nos permitirá integrar a nuestros aliados a nivel de brigada y obtener una unidad de maniobra adicional. Esto nos ayudará a entrenar utilizando las capacidades adicionales, dice, de los aliados y aumentando el poder de combate de la brigada. Esto lo habría dicho en un comunicado el coronel Mati Tikkerpu, comandante de la segunda brigada de infantería de la fuerza de defensa de ese país de Estonia. Asegura, nuestros soldados estadounidenses están emocionados de estar en Estonia y esperando trabajar hombro con hombro junto con nuestros aliados. Esto es una oportunidad para aprender unos de otros, profundizar nuestra interoperabilidad y formar vínculos más fuertes, habría dicho el coronel Richard Kina, el comandante de la artillería de la primera división de infantería. Estados Unidos también estará desplegando el pelotón HIMARS en Estonia junto con los equipos del sistema de control correspondiente y cooperará con las fuerzas de defensa de Estonia para establecer una estructura adicional y divisional, dice, en el marco de esa alianza. Estonia también se unirá al renombrado programa US Warfighter que comprende una serie de ejercicios que culminan en un evento de entrenamiento final que otorga la certificación y las formaciones de los cuerpos y divisiones participantes. Aparte de este despliegue de tropas de Estados Unidos, actualmente también se está prestando servicio en Estonia a un grupo de combate de la OTAN, presencia avanzada, mejorada y liderado por el Reino Unido en el que también participan unidades de Francia, de danesas y también islandesas según el reporte. Por otro lado, la Fuerza Aérea Alemania en Estonia es también y tiene parte en la misión de vigilancia de la vigilancia aérea del Báltico. Esta es el origen del conflicto Crimea, esta zona que Rusia ha tomado desde hace ya más de ocho años y donde un funcionario cercano a Joe Biden ha dicho a los miembros del Congreso que Ucrania ya en estos momentos tiene la capacidad de retomar de nuevo Crimea. Un funcionario de la administración de Joe Biden ha dicho a los miembros del Congreso de Estados Unidos que ya ahora mismo la contraofensiva ucraniana está recuperando territorios pero que pronto podrían recuperar Crimea. Esto podría suceder en el próximo año 2023. La sesión informativa sobre Ucrania de finales de noviembre para algunos miembros del Congreso incluyó una discusión sobre las razones por las que Ucrania necesita armas y equipo estadounidense en los futuros previsibles. Los dos funcionarios dijeron que el funcionario de Joe Biden se le preguntó acerca del ejército ucraniano qué avance y qué posibilidades tendría para recuperar Crimea. Respondió que Ucrania ahora mismo ya tiene la capacidad para recuperar esa región. Aseguró que la fuerza, la ofensiva ucraniana para recuperar la zona no será pronto pero sí que en mediano plazo tendrían la capacidad de hacerlo. No es inminente pero reconoce que Ucrania ha demostrado resistencia y perseverancia durante la guerra y los funcionarios de la administración de Joe Biden dicen que creen que los ucranianos llegarán a cabo esto en un periodo de mediano plazo. Los ucranianos siguen operando, dice, en donde siguen operando de forma sorprendente. Han sorprendido al mundo con lo que, dice bien, se están desempeñando en el campo de batalla como nadie se imaginaba, asegura. Por otro lado, en Bahmut siguen dándose encuentros muy fuertes entre rusos y ucranianos donde ahora mismo se reportan severos incendios en la ciudad y una situación, dice, extremadamente difícil en esa región donde la pelea lleva ya meses y no hay avances en ambos lados. Ucrania y Rusia se enfrentan posiblemente en la peor combate que ha visto Europa en décadas, en esta zona, en Bahmut. En Machu Picchu en este momento han parado todas las entradas y salidas en estas protestas para quitar a Dina Boluarte como presidenta y, bueno, tratar de reinstaurar a Pedro Castillo. Ahora mismo están varados, sin las necesidades básicas, al menos unos 5.000 turistas. Esto ha sido en Cusco, en la ciudad peruana, parte de la entrada de la ciudad inca de Machu Picchu debido a las protestas contra la destitución de Pedro Castillo. El aeropuerto internacional de Cusco, que sirve para ir a numerosos sitios turísticos de la región, ha estado cerrado desde el día lunes cuando los manifestantes intentaron asaltar la terminal. Es el tercer aeropuerto más grande de Perú y dicen que los manifestantes también han bloqueado varias carreteras y vías antetren. Hay 5.000 turistas varados en la ciudad de Cusco, están en sus hoteles esperando que se reanuden los vuelos, habrían dicho el alcalde cercano a la localidad de Machu Picchu. El servicio ferroviario que da servicio a Machu Picchu está suspendido. Esto desde el día martes. Ahí también dejaron varados otros 800 turistas en otro pequeño pueblo cerca de la montaña inca. Temen que las cosas puedan empeorar para estos turistas y también para las comunidades que viven en la zona por la falta de suministros que ahora mismo ya se está presentando. Y es que ya hay pues ya casi 20 personas fallecidas, 400 personas heridas en estas acciones que han sido, dicen, acusadas de excesivas. Incluso algunos ministerios, algunos ministros han tenido que renunciar ante su desacuerdo del manejo de la crisis de Dina Boluarte, que dicen ha sido excesivo. En Japón se está presentando una condición pues que no se vea visto en mucho tiempo. El gobierno de Japón ha anunciado el mayor rearme de su ejército desde la Segunda Guerra Mundial. Es el cambio más drástico en la estrategia de seguridad de Japón desde que el país adoptó una constitución pacifista después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno del primer ministro Fumio Kishida habría anunciado este mismo día que su plan va a duplicar el gasto militar durante los próximos cinco años. Se notarán de los, imagínense, es un gasto ya importante, pues esto será el doble. Que aseguran que entre las justificaciones ofrecidas a la gente de Japón es que, pues bueno, se hace referencia a las amenazas de China y de Corea del Norte. Dice, desafortunadamente en las cercanías de nuestro país hay países que llevan a cabo actividades como el aumento de capacidad nuclear, una rápida acumulación de poder militar y un intento unilateral de cambiar el estatus quo por la fuerza, aseguraba el mismo primer ministro japonés. Pero por otro lado, no todo es una buena amistad con Corea del Sur, ya que Corea del Sur en estos momentos está denunciando que Japón, dentro de su plan, dentro de este proyecto de rearme masivo, también está, gracias a un documento de seguridad de Japón, está asegurando que DOKO es japonesa cuando DOKO asegura los de Corea del Sur que es de ellos. Corea del Sur ha emitido el día de ayer una fuerte protesta a la estrategia de seguridad nacional revisada de Japón, repitiendo su reclamo sobre la soberanía de unos islotes más orientales al sur de DOKO y pidiendo la eliminación inmediata de este reclamo por parte de Japón, porque asegura Corea del Sur que esos islotes son de ellos. El ministro de Asuntos Exteriores y de Defensa también de Corea del Sur llamaron a un alto diplomático y han agregado que, bueno, pues esta zona es de ellos respectivamente para presentar una protesta formal por el reclamo de DOKO. Estos son los islotes que se están peleando Corea del Sur y Japón, y es que entre los mismos aliados también hay desacuerdos, también hay problemas, y esto pues también llama la atención, obviamente es un tema que, bueno, parece no terminar, es que el pelear estas zonas implica que el que es dueño de esta isla le dan muchísimos kilómetros a la redonda de ese océano para que todos los minerales y todo el paso de esa región sea solamente de ellos. Aquí están otras de las imágenes de este lugar, de estos islotes que se pelean y que, bueno, pues Corea del Sur dices de ellos, Japón dice que no, que estos islotes, estas rocas en el océano son de Japón. Así que, bueno, ahí está este descontento. Miren, aquí están, si ustedes observan, están chiquititas estas islas, déjenme, me alejo, me alejo. Ahí está de un lado Japón, está del otro lado Corea del Sur y aquí ni siquiera se alcanzan a ver esas islitas, que son, no, ni siquiera es esta isla, sino son unos pequeños islotes que están en esta zona, que son casi imperceptibles. Al final están, pues, siendo parte del descontento entre dos países que se supone son grandes, grandes aliados. Pero bueno, así las cosas entre Corea del Sur y Japón. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.